Es cierto que en las últimas semanas hemos asistido a una corrección de cierta profundidad de los títulos de Yastel, pero nada que no haya hecho el IBEX 35. Quiero decir con ello que al final Yastel ha corregido en sintonía con el mercado y nada más. Nada tiene que ver con los rumores de que Orange ahora ya no parezca tan interesada por Yastel a estos precios. El mercado es el mercado y gracias a Dios tiene vida propia. Lo único que ha pasado es que el título se ha tomado un merecido descanso, ha hecho un alto en el camino. Descanso que, vaya casualidad, le ha llevado a apoyarse nuevamente la impecable directriz alcista desde comienzos de año. Luego, lo único que podemos decir de los títulos de Yastel es que se han apoyado en la directriz alcista generando así una nueva señal de compra. Además, mientras sigamos teniendo mínimos y máximos crecientes semanales, olvídense de grandes correcciones y dejen correr las ganancias tranquilamente.